Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy AXE y hoy es 14 de febrero. Me junté con todos los brothers. Tengo el vinito aquí porque, tú sabes, pa'l corazón. Y decidimos hacer este regalo pa' ustedes, pa' todos los que les gusta mi música. Espero que se lo disfruten. Y feliz día del amor y de la amistad. Nos vemos con esta. Dice así. Si tus ojos vieran como yo te veo, quizás no intentaras con nadie más. Y si yo pudiera como yo te quiero, quizás no intentaras con nadie más. Cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora yo te espero. Sin ti soy un campeón, sin trofeo. Y aún no me la creo. ¿Cómo dice? Cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora yo te espero. Sin ti soy un campeón, sin trofeo. Y aún no me la creo. Salud. Sí, espero que me aplaudieran por lo menos, brother. Óyeme, cuando te veo, un saludo a BL, mi brother. Sendo Palo, Sendo Bastagazo. Te quiero muchísimo. Esta otra canción, que vamos a ver un poquito de esto. Esta es otra de mis canciones favoritas. Me trae un recuerdo bien duro. Cuando estuve en la gira con Raúl Alejandro. Y ahí nació esta canción, dice. Quiero hacer un recorrido. Por ese cuerpecito tan bello. Gracias a los tatuajes. Seguro los vikis que me hiciste en el cuello. Sorry. Tú te viniste arriba. Yo abajo. Yo jalándote el pelo. ¿Cómo dice el coro? Tú sabes lo que quiero. A ti te voy a hacer un tour. De norte a sur. Te quiero ver, baby. No apagues la luz. En diferentes poses. O hasta en el baúl. Yo no quiero a otra. Quiero que sea. A ti te voy a hacer un tour. De norte a sur. Te quiero ver, baby. Diferentes poses. Yo no quiero a otra. Quiero que sea tú, 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 mami. Mira, es verdad. Espero que se disfruten estas cositas que les voy a hacer a todos mis fanáticos. Decidimos empezarlo hoy, 14 de febrero. Para que se vayan acoplando a esto. La primera sección con AX. ¿En cuál estamos? Ni me acuerdo ya. ¿Con cuál vamos? Ya. Esto es un palo. No, no. No voy a mencionar ni el nombre. Pero el intro dice así. Dice así. No me digas que me amas porque sabes que no puedo amarte. Yo la quiero a ella, pero contigo es que yo ya voy a así amarte. No dañes lo que tenemos, pa' mí tú eres aparte. Y aunque no te puedo, haciéndolo estamos mejor. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy y mañana también. Contigo es que me quiero ir a toa. No importa el día. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy. Contigo es que me quiero ir a toa. No importa el día. Síguelo papi, síguelo, 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 síguelo. Dice. Hola, llámame a cualquier, pa' el carajo lo que la gente rumora. Ok, ¿cómo dice? Hola, llámame a cualquier hora, pa' el carajo lo que la gente. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy y mañana también. Contigo es que me quiero ir a toa. No importa el día. Contigo es que yo me presto pa' ser infiel, pa' hacerlo hoy. Contigo es que me quiero ir a toa. No importa el día ni la hora. Un aplauso, hermano. Desanimado. Mi gente, de verdad que los amo y los quiero muchísimo. Gracias por apoyar mi carrera, por apoyar mi música. A todos esos fanáticos que a través de la distancia que están en esos países como Chile, España, México. En todos lados, Latinoamérica, Europa, todo. Sinceramente los amo y los quiero mucho. Esta es mi nuevo sencillo, única. Espero que se lo disfruten. Vamos encima, que estoy activo. ¿Cómo dice? ¿Puedes creer que se me olvidó? ¿Se me olvidó la canción? No existe nadie como tú que me lo haga así de rico. Me pongo bellaco, siempre que te veo yo no me... Si fuera en la ría, yo la certifico. Si te escribo un tema, te lo dedico. Chori, porque tú eres única. Si tú supieras las cosas que yo te haría todos los días, tú eres única. Esta pa' mí, yo estoy pa' ella, la subo hasta las estrellas. Tú eres única. Chori, es que tú eres... Chori, es que tú eres... Y se equivocan porque está pa' mí, yo pa' ella, la subo hasta las estrellas. Fíjate, los amo y los quiero mucho. Voy a seguir bebiendo vino para sanar mi corazón. Y espero que ustedes también. Yo soy AX. Orlando, salud. Salud, brother. Para cerrar el video, por favor. Salud, brother. Salud, combo. Salud.